Y bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Una explosión hace colapsar una parte del único puente que une a Crimea con Rusia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Una explosión gigante en el puente que conecta a Rusia con la península de Crimea dejó tres personas que perdieron la vida en la madrugada de este sábado, informaron investigadores rusos. También indicaron que las víctimas estaban en un automóvil cerca del lugar donde un camión explotó. En las primeras horas del sábado, un incendio se desató en el puente de Kerch, que cuenta con una sección ferroviaria y otra que funciona como autopista. Las imágenes mostraban un tren en llamas y a su lado un tramo de la carretera que colapsaba en el mar. Las autoridades rusas que siguen investigando lo sucedido informaron que han reabierto parcialmente el puente. Sin embargo, el canal ferroviario continúa cerrado. Moscú, que se anexó Crimea en 2014, ahora usa ese puente para trasladar equipos militares a Ucrania. Funcionarios ucranianos se han pronunciado sobre la explosión sin decir que estén detrás de ella. Asesor del presidente de Ucrania, Zelensky, no le atribuyó directamente ninguna responsabilidad a Ucrania, pero escribió, Crimea, el puente, el comienzo, todo lo ilegal debe ser destruido, todo lo robado debe ser devuelto a Ucrania, todo lo ocupado por Rusia debe ser expulsado. El Ministerio de Defensa de Ucrania comparó la explosión del puente con el hundimiento del crucero de proyectiles ruso Moskva ocurrido en abril. Dos importantes símbolos del poder ruso en la Crimea ucraniana han caído. ¿Qué será lo siguiente? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló que la reacción del régimen de Kyub hacia la destrucción de la infraestructura civil es un testimonio de su naturaleza, bueno, demasiado mal, ¿no? ¿Qué opinas de esta información? No olvides dejar un comentario, un me gusta, recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar en este canal informativo. ...al líder ruso. Euronís ha hablado con Nikolai Sokov, experto en armas nucleares del Centro de Desarme y No Proliferación de Viena. Las armas nucleares tienen más utilidad cuando no se utilizan, pero una vez que se cruza el umbral, la situación cambia. Lo mejor será evitar esa situación. Y de hecho, hasta ahora, aunque hemos visto muchas bravatas nucleares por parte de Moscú, no hemos visto ninguna medida práctica que pueda sugerir que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares. El escenario más probable es una prueba nuclear, pero no en el Mar Negro. Eso es realmente un disparate. La prueba nuclear sería en Novaya Semlya, en el norte de Rusia, una gran isla en el Ártico. Occidente tiene que mantener una delicada línea entre, por un lado, apoyar plenamente a Ucrania y, por otro, no implicarse directamente en la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un buen trabajo hasta ahora. Y creo que tenemos una buena oportunidad de superar esta crisis sin que veamos el uso del arma nuclear. Vladimir Putin da la vuelta a la realidad y afirma que es Occidente quien quiere destruir a Rusia. Queremos analizar ahora este nuevo capítulo que se abre en la guerra de Ucrania con Mira Milosevic, que es analista principal del Real Instituto Elcano para Rusia y Eurasia. Mira, el discurso de Putin a la nación fue grabado y además se publicó muchas horas después de lo que estaba anunciado en Rusia. ¿Es eso un indicio de la supuesta desesperación del Kremlin que está mencionando Occidente? Por un lado sí que refleja que a Rusia no le va bien en el campo de batalla. Es una medida desesperada, sobre todo apoyar a los pseudo-referéndums. Pero también es un mensaje a Occidente y a Ucrania que Rusia está preparada para una larga guerra y que no va a abandonar a primeros indicios de pérdida de las batallas que han ocurrido en la última semana. Por lo tanto es un mensaje de debilidad pero también de fortaleza que quiere darse a saber al mundo que Rusia está dispuesta a prolongar esta guerra. Rusia habla de menos de 6.000 soldados rusos muertos en Ucrania pero Kiev asegura que esa cifra real es casi 10 veces mayor de lo que dice Rusia. ¿Es de esperar que los 300.000 reservistas convocados de inmediato vayan a acudir a ese llamado sin oponer ninguna resistencia? Bueno, en primer lugar creo que no se sabe exactamente cuántas son las víctimas mortales en la guerra de Ucrania. Ambas cifras son exageradas. Lo segundo es que dado que se han adoptado leyes que penalizan de entre 1 y 10 años de cárcel y tienen otro tipo de multas a la gente que va a desertar o que no va a obedecer a este llamamiento yo creo que la mayoría de la gente de estos 300.000 que han sido ya convocados que sí que va a tener que por ahora aceptar este llamamiento y este reclutamiento. Por lo tanto, Rusia en este momento no está en la situación donde se cuestione el poder del régimen de Vladimir Putin y de su estrategia en Ucrania. Hay algunos críticos pero no se cuestiona todavía seriamente y hay oposición a la guerra, también lo sabemos, pero esta no es suficiente para parar esta movilización general parcial. El precio de los billetes de avión desde Moscú a Estambul hemos sabido que se ha multiplicado por 4 en los últimos días. ¿Te parece un indicio de que los que aún no han sido convocados están escapando antes de que se decrete una movilización general para Ucrania? La gente está escapando, esto está claro, pero hoy ya se ha hablado en la Duma de cerrar las fronteras de Rusia. Por lo tanto, los billetes, todo el mundo que ha comprado billetes en un sentido, solo de ida ya pueden ser parados en las salidas de Rusia y yo creo que el Kremlin no va a permitir esta salida de muchos rusos, pero en cualquier caso es una clara señal de que hay gente en Rusia que no quiere ir a la guerra. Mucha gente reconoce que está a favor de una operación militar especial que la ha apoyado, pero que no está dispuesta a ir a la guerra y morir en esta guerra. Por lo tanto, hay una diferencia entre el apoyo abstracto a la guerra en Ucrania y otra cosa es ir allí y morir por Rusia. Los pseudo-referendos express anunciados para esta misma semana en estos territorios ucranianos ocupados por Rusia hacen temer que la población sea forzada a votar, pero hemos visto que al mismo tiempo Kiev ha anunciado sanciones para quienes participen en esas votaciones. ¿Qué crees que podrá hacer la mayoría de la población al estar entre la espada y la pared en esas regiones? La población aparentemente está entre la espada y la pared. No hay que olvidar que la población de Lugansk y Donetsk en varias ocasiones previas a la invasión rusa del febrero de 1922... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.